Vivimos tiempos de urgencia y de esperanza. Carta abierta 14. 1. Vivimos tiempos de desafío y de riesgo. Tiempos de urgencia y de esperanza. A pocos días de las elecciones, demasiadas cosas están en juego como para no señalar el dramatismo de la hora. Sabemos, siempre lo supimos, que los proyectos transformadores de matriz popular y democrática se enfrentan, tarde o temprano, con aquellas fuerzas poderosas que desde el fondo de nuestra historia, una y otra vez, han buscado sostener su dominio porque creen, con su visión patrimonialista, que el país les pertenece, que siempre les ha pertenecido. Estamos intentando pensar en este tramo que tiene dos años más de gobierno de Cristina Kirchner, cómo pueden pasar los espíritus colectivos del país a interpretar y reinterpretar este legado con los nombres que sean, pero que los nombres que sean tengan su oído dispuesto a la sensibilidad que se ha creado en la Argentina con todos los errores que pudo haber. Este fue un grupo, y es un grupo siempre dispuesto a reconocer errores, porque reconocer un error es hablar libremente, es decir, no hablamos en nombre del gobierno, hablamos a favor del gobierno, pero no hablamos en nombre de un discurso, que puede ser un discurso oficial, pero hoy no hay un discurso oficial, son muchas vetas que tienen esa necesidad de pensar con urgencia, porque hay un tiempo político, como siempre son tiempos dramáticos, y hay una esperanza que siempre está presente, porque cuando surge un drama político en su máxima expresión, que es lo que vive hoy la Argentina, una Argentina dramática, también se renuevan los términos de la esperanza. Es seguir recorriendo el camino que iniciamos en el 2008, una fuerte presencia política, que significa discutir ideas, discutir el país, hacerlo de cara a la sociedad, sin consignas vacías, metiéndonos en núcleos fundamentales de la vida contemporánea, de la realidad argentina, de los desafíos políticos, de lo que está en juego, de la dramaticidad de este momento, pero también de las fuertes expectativas de seguir construyendo una sociedad más justa a partir de lo que se inició con Néstor Kirchner y se continúa con Cristina. Es un documento que tiene que ver con un espacio, que la verdad es un espacio raro, porque que cada 15 días se junten, como ustedes ven, a sala llena, 300, 400, 500 personas para elaborar una carta, para discutirla, para pensar la sociedad, para comprometerse, para sonar un país mejor, para mí creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en la Argentina en estos años. Y esta carta viene a dar cuenta de todo eso, de todo ese camino recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!